hola hola buenos días cómo están sean bienvenidos a este nuevo programa de fuera del cajón tengan muy buenos días en esta mañana un poquito fría un poquito nublada pero eso no le hace no importa estamos vivos abrimos los ojos podemos levantarnos tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas y la oportunidad de empezar y de volver a intentar aquellas cosas que ayer no nos funcionaron también así que les doy la bienvenida a este programa de viernes de viernes de salir a comernos al mundo para mí es un honor es un placer que me acompañen el día de hoy y estoy feliz de que estén aquí hoy feliz de traerles un nuevo tema un tema que para mí marcó un antes y un después hace unos años yo estaba leyendo un libro en busca de algunas respuestas y el libro llegué a un capítulo del libro que quedé que me dejó impactada eso se me quedó a mí marcado por el resto de la vida quedé realmente como guau yo nunca había pensado las cosas de esta manera entonces quiero compartir hoy un pedacito de esa enseñanza que yo tuve en aquel en aquel momento y espero que ustedes la disfruten tanto como yo la disfruté y que les haga un clic y que les haga un antes y un después como sucedió también eh conmigo como ya les había dicho bueno hoy es viernes es viernes de salir a comernos al mundo así que este día es importante para que hagamos una pausa de todo el recorrido y el recorre que hemos traído a lo largo de la semana probablemente algunas cosas no han salido también como hubiéramos querido probablemente hemos tenido noticias que no hubiéramos querido recibir pero también tenemos muchas cosas buenas que podemos agradecer y muchas buenas noticias que recibimos y la mejor de todas eh de las bendiciones que podemos experimentar hoy es que estamos aquí estamos con vida y tenemos la oportunidad de volver a hacer de nuevo las cosas y de hacerlas bien el tema del día de hoy es el lugar más rico del mundo el lugar más rico del mundo se han puesto ustedes a pensar cuál es ese lugar a dónde queda qué es lo que tiene por qué es tan rico este lugar claro nosotros que vivimos en latinoamérica y que pensamos que no somos de los países más ricos del mundo siempre se piensa o se añora que en algún lugar que en algún lugar se vive mejor que en algún lugar hay mayor riqueza de la que tenemos nosotros aquí hoy pero bueno eso es lo que vamos a estar analizando si quieren pueden dejarme ahí en sus comentarios cuál es el lugar que ustedes creen que es el lugar más rico del mundo se han puesto a pensar qué lugares bueno y antes de continuar a mí me encantaría saber desde dónde nos escuchan y si pueden poner ahí en sus comentarios desde qué lugar desde qué desde qué este país o de qué ciudad nos escuchan para saber hasta dónde estamos llegando con este mensaje me encantaría poder este saber de dónde nos escuchan que nos dejen sus comentarios que que nos que nos hagan saber que ustedes están ahí al otro lado y qué les parece este tema y y también que nos retroalimenten con cualquier otro tema que ustedes quisieran que nosotros pudiéramos desarrollar aquí bueno este autor del libro que se llama el poder de la visión el de este libro que yo les contaba que es que leía hace algunos años él decía que el lugar más rico de este mundo indudablemente es el cementerio y cuando yo leí eso dije cómo puede ser que el cementerio sea el lugar más rico de este mundo y él lo argumentaba de una manera que yo dije es verdad es cierto en el cementerio están enterrados los libros que nunca se escribieron en el cementerio están las ideas que nunca alguien se atrevió a sacarlas y a ponerlas en práctica en el cementerio están las canciones que nunca se cantaron están las sinfonías que nunca se tocaron en el cementerio están los proyectos que nunca nadie se atrevo se atrevió a desarrollar y en el cementerio hay muchas y muchas cosas más enterradas soluciones a los problemas que tenemos que enfrentar el día de hoy las medicinas de las enfermedades que todavía no se han descubierto el remedio porque alguien en su potencial alguien con una riqueza interior no se atrevió a sacarlas al mundo por miedo y entonces cuando estas personas murieron con ellos fueron enterrados toda esta riqueza y todo este tesoro mientras estas personas tuvieron miedo miedo a no arriesgarse miedo miedo a al que dirán miedo al si no funciona y por eso es que el cementerio es el lugar con mayor riqueza en este mundo se imaginan cuántas cosas podríamos estar disfrutando hoy si la gente que está ahí ahora en el cementerio se hubiera atrevido a sacar adelante sus sueños a sacar adelante sus ideas a sacar adelante todas esas cosas que le anduvo levantando en la cabeza por ahí por algún tiempo tantas y tantas cosas estaríamos nosotros disfrutando el día de hoy si alguien valiente se hubiera atrevido bueno pero nosotros no podemos juzgar ni llorar sobre la leche derramada lo que ya no está ya no está pero si podemos hacer algo con lo que nos toca y con lo que nos toca es asegurarnos que la riqueza que nosotros llevamos adentro no sea enterrada con nosotros y de eso si nosotros podemos ocuparnos y de eso vamos a estar hablando hoy ahora ustedes me podrían decir no pero yo ya soy muy viejo yo no tengo los recursos yo no estudié yo no tuve las oportunidades eso está bien para alguien que está empezando a vivir un muchacho que está saliendo del colegio que está empezando la universidad pero te tengo buenas noticias si no estás en el cementerio en este momento estás a tiempo para sacar adelante todas tus riquezas internas y presentarlas al mundo como un regalo no importa la edad que tengas no importa los recursos con los que contés no importa si fuiste o no fuiste a la universidad si tienes o no tienes contactos si las puertas están abriendo o no se están abriendo si nunca en tu vida lo has intentado nada de eso importa lo único que importa es tener ganas de sacar esa riqueza interna que te vas dentro y ponerla a funcionar y entregarla a este mundo como un regalo así que si no estás en el cementerio hoy es el lugar tan rico asegúrate de que no te entierren mañana con tu riqueza interior y asegurar la de sacarla de sacarla al mundo no dejes esa riqueza guardada sin que nadie más pueda aprovecharla mientras tenemos vida tenemos la oportunidad la oportunidad de desarrollar toda esta riqueza hay muchas cosas que todavía nos han inventado hasta hace 50 años no había internet a alguien se le ocurrió tuvo un sueño tenía una habilidad una capacidad un talento para imaginar para para soñar y a alguien se le ocurrió que podríamos comunicarnos de la manera como hoy nosotros nos comunicamos hasta hace 10 años muchos de los servicios que existen ahora no existían la manera como se hacen negocios hoy la manera como la gente se transporta de un lado a otro como hacemos llegar a nuestra casa la comida y las cosas que compramos esas cosas no existían antes a alguien se le tuvo que haber ocurrido así que tampoco si la edad no es excusa si los recursos no son excusa si si el lugar donde vivís no es excusa tampoco es excusa es ya todo está inventado es mentira no todo está inventado faltan muchas cosas por inventarse por crearse y muchas de esas cosas pueden estar dentro de vos el día de hoy que es un día de salir a comernos al mundo es como un como movernos el piso y decir ok si podemos tenemos tenemos algo tenemos que buscar eso que tenemos adentro y sacarlo de nuestro interior ahora si crees que las cosas externas que las cosas externas te están impidiendo sacar tus talentos al mundo desarrollar desarrollar tus ideas si crees que la falta de recursos que tu edad que el lugar donde naciste que el ser mujer o ser hombre o tantas y tantas cosas que excusas que nos ponemos es la dificultad que te impide sacar tu riqueza interior y darle a este mundo como regalo estás muy equivocado porque nunca es tarde para empezar nunca se tiene tampoco para no comenzar y les tengo un ejemplo práctico que del cual también yo había estudiado hace unos años cuando estaba estudiando también de estas oportunidades que tenemos los seres humanos de sacar nuestros talentos al mundo y él es probablemente ustedes conocen de este país pero yo les quiero contar un poquitito de lo que hizo singapur singapur en los años sesentas en los sesenta y tres quedó en mil novecientos sesenta y tres quedó devastada después de la segunda guerra mundial además había sido ocupada por los británicos por muchos años y en el sesenta y tres los británicos decidieron salir corriendo y dejaron singapur totalmente en las ruinas era una pequeña islita es una pequeña islita de asia y después de la segunda guerra mundial ya sin la ocupación británica quedó totalmente en las ruinas pobres no tenían cómo comenzar no tenían por dónde iniciar hubo ahí como un una intención de de ser parte de malasia pero malasia lo obligó a independizarse así que singapur quedó como decimos con las manos arriba en la calle no tenía absolutamente nada y el problema de singapur es que es un país tan pequeñito de hecho es una ciudad de estado mide solamente 719 kilómetros cuadrados si nosotros en costa rica pensamos que somos pequeñitos con 52 mil 100 kilómetros cuadrados imagínense singapur sólo tiene 719 kilómetros cuadrados pero saben que tenía singapur gente tenía gente como para tirar para arriba muchísima gente era una de las islas más pobladas y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los países más poblados y entonces en un en un destello de sabiduría diría yo sus políticos decidieron hacer un cambio aquel país devastado en las ruinas lleno de pobreza con muchísima gente que alimentar con sólo 700 kilómetros cuadrados de superficie sin recursos naturales singapur no 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 descoyaba por tener una riqueza en recursos naturales no tenía petróleo no tiene no no tenía muchas cosas que poder sacar no tenía nada más que gente así que los políticos de la época decidieron invertir en el recurso que tenían y resultó que era el recurso más valioso que podía tener un país que era su gente invirtieron en educación y empezaron a trabajar la educación de este país de una forma diferente como nunca antes se había trabajado empezaron a trabajar no sólo en la generación de ese momento sino en las generaciones futuras hacer un cambio de mentalidad y sobre todo a que se redescubrieran como seres humanos valiosos con una riqueza interior y con un potencial que podían desarrollar así que la educación en singapur no es como nosotros la conocemos aunque tienen su etapa de preescolar y escolar y y luego colegial y universitaria ellos desde muy pequeños entrenan a sus niños para que descubran cuáles son sus talentos cuáles son esas cosas que le apasionan y desde niños ya estas personas se van encaminando a aquellas cosas que les apasionan y dan igual importancia a las artes al deporte a la ciencia a los negocios a los idiomas y cada persona va encontrando su vocación que no necesariamente tiene que ser universitaria porque también en singapur entendieron que no toda la riqueza se desarrolla dentro de una universidad sino que hay muchas ocupaciones más necesarias de las cuales la gente se puede ocupar y con las cuales la gente puede satisfacer sus necesidades de plenitud y de realización hoy singapur es uno de los diez países más ricos del mundo cómo puede el país más pobre del mundo en menos de 50 años en más o menos de 50 años convertirse en uno de los diez países más ricos del mundo cómo puede ser ahora uno de los cuatro tigres de asia esos países poderosos y es además singapur el número uno en el índice de desarrollo humano que es el índice que mide el progreso de un país además es el que tiene la tasa de mortalidad más de de expectativa de vida más alta casi llega a los 85 años y de una vida bien vivida singapur en singapur el recurso más valioso que tenía y que tiene hasta el momento es su gente y para darnos una idea de la cantidad de gente que tiene singapur en este momento en un territorio de 700 kilómetros cuadrados tiene más de cinco millones casi casi seis millones de personas es decir si en costa rica tenemos 99 personas por kilómetro cuadrado en singapur hay 7 mil personas por kilómetro cuadrado no hay congestiones no hay problemas de tránsito no hay delincuencia no hay corrupción cada uno hace lo que debe hacer lo que tiene que hacer y lo que le hace feliz y han llevado a que este país sea uno de los diez países más ricos de este mundo singapur valoró la riqueza interna de las personas y facilitó el talento y ese potencial ahora la pregunta es tenemos aún excusas nosotros de que no tenemos recursos de que estamos viejos o que no podemos yo creo que no sin singapur lo hizo como país nosotros lo podemos hacer a nivel personal cada uno ocupándonos de nosotros mismos y ocupándonos de lo que llevamos dentro ahora cómo encuentro este talento porque nunca es tarde para encontrar nuestro talento personal y aquí los puntos que siempre me gusta dejar para el final pero que son los muy prácticos para que ustedes se vayan a trabajarlo y los pongan en esta cajita de herramientas aquí van los puntos de cómo podemos nosotros encontrar todo este potencial número uno pregúntate qué te hace sentir pleno y aquí vienen las preguntas que tal vez nunca nos hacemos porque siempre estamos ocupados en el correcorio de todos los días pregúntate qué te gusta que te hace feliz que te gusta hacer que te gustaría hacer aunque no te pagaran que te gustaría hacer todo el día aunque no te pagaran qué es lo que te hace feliz en que en qué ocupaciones o actividades meter la cabeza y se te va el día completo no te sentís ni cansado pregúntate qué es lo que te gusta hacer qué es lo que te hace sentir pleno estas preguntas son importantes para que te vayas dando una idea de por dónde pueden andar tus talentos y tu potencial la segunda cosa que debes hacer es ignorar el miedo rompe la barrera del miedo da mucho miedo salirse de la zona de confort salirse de lo establecido de lo que la sociedad nos ha dicho que debemos hacer pero si estás en la universidad y quieres ocuparte a otra cosa diferente a la que has estudiado porque sentís que eso te hace sentir pleno porque eso te hace sentir vivo rompe esa barrera si estás emprendiendo porque crees que tienes algo un servicio que ofrecer un producto que ofreces y tienes miedo rompe la barrera del miedo y si tienes que hacerlo con miedo hacelo pero no dejas que el miedo te deje arrinconado hazlo aunque sea con miedo la tercera cosa es explora tus fortalezas invierte en tu autoconocimiento invierte en conocerte en escuchar tu voz interna en escuchar tu discurso interno escuchar tu corazón seguir la intuición de tu corazón y entonces si al escucharte vas a conocer tus límites y cuáles son tus fortalezas para que eres bueno para que eso es bueno que es lo que te apasiona pero para un momentito y escuchar lo que vos tenés que decirte a vos mismo la siguiente cosa la cuarta es busca algo que te rete y es que definitivamente nuestros talentos ocultos nuestra riqueza oculta nuestra misión inclusive nuestro propósito está es está fuera de nuestra zona de confort es fuera de nuestra zona de confort que nuestros talentos están ahí tenemos que buscarlos tenemos que que sacarlos adelante y la quinta cosa que podemos practicar es échate al agua y practica no importa no importa si tienes miedo hacerlo con miedo échate al agua no se puede aprender a nadar si uno no se echa al agua y practica porque hay una regla de las 10.000 horas dice que las personas que practican y practican y llegan a las 10.000 horas de práctica desea lo que sea que hagan nadar cocinar escribir lo que sea que hagan pintar a las 10.000 horas te conviertes en alguien que puede pulir su tal su talento así que pule tu talento púlelo púlelo y sigue puliéndolo todos los días hasta el último día de tu vida aquí en la tierra tómate en serio tu talento y por último sirve a los otros desde tus talentos tu talento no está ahí por casualidad no viniste a este mundo con esta riqueza especial solo porque si viniste a este mundo con esta riqueza porque sos un regalo para el mundo así que púle sirve a otros desde tus talentos y entonces has pensado que estás haciendo ahorita para sacar esa riqueza interior que tienes dentro vamos a ir a los comentarios que tenemos en redes sociales porque para mí siempre es muy importante este amor dice wow que fuerte no me esperaba pero es cierto cómo aprovecharse de esas riquezas nos aprovechamos de esas riquezas que están ahí en el cementerio ahora antes de llegar ahí ahora que estamos aquí porque porque si estamos aquí todavía tenemos la oportunidad de sacar esas riquezas que tenemos dentro de nosotros y no esperar a llegar al cementerio donde simplemente se entierra y nadie más las puede aprovechar así que es verdad las aprovechamos cada uno poniendo nuestro granito de arena en este mundo la obra de león es el libro también me impactó impactó mi vida y gran reflexión y excelente forma de retarnos claro que este libro yo se los recomiendo se llama el poder de la visión de más monro de verdad es un libro que a mí me cambió la vida nos da una orientación de nuestro propósito y de las cosas que nosotros podemos hacer aquí con toda esta riqueza interior que llevamos dentro ok buenos días gracias por esas gotas de motivación que nos regalas en tu programa muchas gracias gar dice hola kenia gracias por compartir estos temas desde méxico saludos a méxico que bonito yolanda precioso mensaje muchas gracias muchas gracias yolanda o de buenos días gracias por esas gotas de motivación que nos regalas en el programa muchas gracias y cómo encontramos el talento bueno yo acabo les voy a dejar un resumen de cómo podemos encontrar el talento que son estos pasos que es que estuvimos repasando durante el programa y les les pido por favor que si esta información agrega valor para ustedes que también ustedes la compartan que para que otros también puedan nutrirse de esta información que buscamos con mucho cariño pero sobre todo con muchos deseos de poder aportar nuestro granito de arena de este mundo para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir para compartir buenas noticias y no malas noticias para fijarnos en lo que sí podemos y no en lo que no podemos y ya el tiempo se nos va rapidísimo pero quiero dejarlos con dos frases para que se queden la reflexión del fin de semana pero no sin antes invitarlos al programa del lunes este lunes a las ocho de la mañana este lunes que viene a las ocho de la mañana tendremos un nuevo programa de fuera del cajón y el programa va a estar muy interesante es la cura de la insatisfacción ese será el tema del programa de lunes y los dejo con con estas con estas dos frases para que reflexionen el fin de semana para que se vayan ustedes de fin de semana con una tacita de café a reflexionar cómo puedo sacar esta riqueza que llevo dentro y no llevármela a la tumba hacer que sea un regalo para el mundo y hacer que sea un lugar mejor para vivir este mundo desde mis talentos y mis habilidades miguel ángel villar dijo es el capital humano y no el capital material la principal fuente de riqueza del hombre es el capital humano no el capital material así que donde haya gente desde donde sea que estemos con las recursos que tengamos si tenemos gente tenemos un capital asombroso y poderoso para producir riqueza en este mundo y los dejo con este deja este mundo más rico de como lo encontraste así que con esta con esta frase los dejo los espero el próximo lunes si dios quiere y que tengan un excelente fin de semana chao